Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como iniciar diferentes programas desde el PLC Vamos a utilizar el PLC Compact Logix y lo comunicaremos a través de Ethernet IP con nuestro controlador YRS1000 de la marca Yaskawa Mencionar que este video es una continuación del tutorial en el que estamos trabajando con el robot Yaskawa En caso de que ustedes los quieran ir a ver, pueden ir al canal de YouTube, al apartado de listas, a la lista de Yaskawa Y ahí podrán encontrar estos videos, en específico les recomiendo que vean el del adaptador de Ethernet IP External Inputs, External Outputs y seleccionar y arrancar un programa desde el PLC Al finalizar el objetivo es que nosotros podamos seleccionar un programa, mandemos Start y ejecute por ejemplo aquí el derecho Después le mandamos un 2, le volvemos a dar el External Start y ejecuta otro programa ¿Cómo se realiza esto? Bueno, pues ya más a detalle vamos a tener que crear un Master Job Vamos a agregar la instrucción Call Condicional If del grupo IG9 Vamos a agregar 3 condiciones para llamar 3 programas Por ejemplo, si el grupo 9 es igual a 1, ejecute un programa Si es igual a 2, otro Y si es igual a 3, otro programa Vamos a seleccionar un programa desde el PLC Les voy a explicar que byte vamos a utilizar Vamos a mandar llamar el Master Job Y por último vamos a ejecutar el Master Job La red que vamos a utilizar Tenemos un Switch de Ethernet Vamos a tener conectada nuestra computadora Vamos a seguir utilizando el software Pendant for YRC Para tener una mejor visualización del Pendant Vamos a conectar también el YRC 1000 a el Switch y también nuestro PLC Los invito a ver el siguiente video En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad Un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno, aquí ya estamos en el Teach Pendant Lo primero que vamos a hacer es Estar en modo Management Vamos a darle la contraseña que son 16 9 Le damos Enter Y aquí ya accesamos Vamos a ir aquí a Job Vamos a ponerle aquí en crear nuevo Job Obviamente tenemos que estar en Teach Mode Aquí le ponemos el nombre Le voy a dar el nombre de Master Pero como ya hay un Master Le voy a llamar Master 2 Le damos Enter Y por último el botón acá en la parte de abajo De ejecutar Ok Ahora, ¿qué es lo que decíamos? Del grupo 9 Vamos a mandar llamar los diferentes programas Para esto presionamos Inform List Control Call Y la función Call Aquí, estando dentro de aquí Le ponemos Select Vamos a ir hasta abajo Condición Aquí dice sin usar Vamos a darle seleccionar Le ponemos If Y aquí por default aparece una entrada Nosotros queremos usar un grupo de entradas En este caso es IG Y un signo de gato Le ponemos seleccionar A la derecha nos aparece un número ¿Cuál grupo queremos utilizar? Nosotros vamos a utilizar el grupo 9 Recordemos de los videos anteriores Nosotros ya configuramos el PLC Y enlazamos con el robot Nosotros podemos decir que Las señales Los 8 bytes que estamos utilizando son estos Desde el 20.070 hasta el 20.140 Ahorita nosotros vamos a utilizar este byte El byte el 20.110 Que corresponde a la entrada de 90 hasta la 97 Ok Por lo tanto aquí vamos a ponerle un Vamos a ponerle Un seleccionar Le ponemos un 9 Ok Es el grupo número 9 Ahorita lo vamos a ver con más detalle Y aquí en la condición Le vamos a poner del lado derecho Seleccionar Y seleccionamos una constante ¿Qué constante? Aquí le ponemos seleccionar Y yo le voy a poner un 1 Si es igual a 1 Que mande llamar un programa En este caso por default ya me apareció el RH Así lo Bueno aquí le voy a poner El LH Primero el LH Y le ponemos Enter Ahí ya se Ya se Instaló Podemos hacer el mismo procedimiento Para el número 2 y el número 3 Pero también existe la opción siguiente Presionamos Shift Seleccionamos Y como pueden ver se selecciona Tenemos que estar del lado derecho Ok Y aquí le ponemos Editar Le ponemos Copiar Y estando aquí del lado derecho Acá no funciona Miren aquí no me aparece la opción de pegar Tenemos que estar del lado derecho Editar Y le ponemos Pegar Si lo queremos pegar Después en la parte de abajo Volvemos a colocar Editar Pegar Y se pega Ahora lo único que tenemos que hacer es Ahora vamos a seleccionar el Job RH Y seleccionamos el número 2 Ok Le damos Enter Enter Y ahora vamos hacia abajo Aquí le ponemos ahora el Job Up Y le ponemos el Job Up Y vamos hacia la derecha Y cuando el grupo sea igual a 3 En ese momento nosotros Este Se va a ejecutar este programa Ok Ahora ya creamos este programa Pero tenemos que Decirle que el programa Master Va a ser este programa que acabamos de crear Le vamos a poner aquí Setting Master Job Y le ponemos Master 2 Ok Ahora cada vez que nosotros mandemos llamar El programa Master Se va a ejecutar este programa Y como sabemos cuál es el programa Master Recordemos que existe un specific input Nos vamos aquí Aquí está Este programa Este sería el programa El Master Job Ok Ahora también vamos a revisar Las General Purpose Inputs Recordemos Recordemos Comentaba que era la 9 Vamos a ir hacia atrás Este vendría siendo el grupo número 9 Aquí está Grupo número 9 Empieza del 90 al 97 Ok Esto es lo que tenemos nosotros aquí en el Excel Por lo tanto El 90 Corresponde a la Entrada externa 20 110 Y el elemento 4 del arreglo De las salidas del PLC Ok Entonces aquí vamos Y aquí en el PLC Esto ya lo habíamos hecho En el video anterior Esto por eso es una continuación Para no hacer tan largo el video Pues aquí nada más vamos a hacer Vamos a poner una línea nueva Vamos a poner Insertar Le ponemos un Move Y aquí yo le voy a poner Una variable que se va a llamar Job La voy a crear de tipo Doble entero Aquí le pongo crear Y a quien le va a escribir Le va a escribir a Job Data 4 Ok Aquí le ponemos Yes Y ahí estamos Entonces nosotros pues Lo que tenemos que hacer es Encender los servos Bueno primero es Poner nuestro equipo en modo remoto Ahí ya está en modo remoto Los servos están apagados Vamos aquí a Bueno esto lo ponemos del lado Izquierdo Del lado derecho Y ahora nos posicionamos En la parte de abajo Vamos a ir aquí a Job Miren voy a seleccionar otro Job Para que vean que si lo Lo manda llamar el Master Primero vamos a ir aquí External Start Apagamos la señal esta Esto lo posicionamos acá En la parte de acá Y ahora vamos a mandar llamar el Master Job Y ahora vamos a mandar llamar el Master Job Ahí mandamos el Master Job Vean aquí aparece ya Master 2 Y ahora vamos a encender los servos Vean aquí ya se encendieron los servos Ahora vamos a mandar Que queremos primero el Job número 1 Que corresponde al programa LH Le mandamos el External Start Y vean como ejecuta el LH Ahora vamos a mandarle Que queremos el Job número 2 Ejecutamos Y vean como ejecuta el RH Y por último le mandamos el número 3 Y vean como ejecuta el de arriba Ok Entonces de esta manera Nosotros ya mandamos llamar un programa Master Y a partir de ahí Con la ayuda de los grupos de entradas Nosotros estamos seleccionando diferentes programas De esta manera tenemos para escoger hasta 255 programas Porque se trata de un Byte Y bueno aquí nada más también para que vean En General Purpose Input Nosotros estamos recibiendo estos valores Si yo aquí le mando un 1 Vean aquí como cambia Si le mando un 2 Si le mando el 255 Vean como se encienden todas estas señales Recordemos Estas vienen del 20110 de External Input Si nosotros vamos al 20110 Vamos aquí a Input External Input Display Vamos a ir a Bueno Siguiente Siguiente Aquí están 20110 20110 Que le escriben al 90 Gracias a esta función del Bmob Que se encuentra en el Adder Editor Que vimos en videos anteriores Ok Y bueno pues esto sería todo de parte de este video En caso de alguna duda La pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y si este video les es de ayuda O les fue de utilidad Un me gusta Siempre es bienvenido Muchas gracias Y espero que estén muy bien Gracias por ver el video